¡Gracias! Trasladamos hasta la LIM, Pontevedra, para vivir la segunda cita del Campeonato de España de Enduro. Una intensa prueba de dos días en la que el calor y el polvo fueron los claros protagonistas. El motoclub Movete Namoto había preparado un recorrido a su estilo, largo y duro, compuesto por un rally de 80 kilómetros, dos especiales cronometradas y una extrema natural que con el paso de los pilotos se fue complicando. Cada día fueron siete horas de carrera para los Senior A y cinco para el resto de inscritos. En definitiva, Enduro gallego, Enduro de verdad, de esos en los que al acabar la carrera tanto piloto como moto están machacados. Buena prueba de ello es que las máquinas de dos tiempos se vieron especialmente afectadas por la polvareda y muchos de los corredores tuvieron que abandonar por gripaje. La rápida actuación de sus mecánicos permitió a los pilotos oficiales seguir en carrera. Al ser una prueba de dos días, el público pudo disfrutar de escenas típicas del Mundial. Ver a los pilotos cambiar neumáticos al acabar la jornada y a los equipos trabajando contrarreloj en las motos pusieron la nota de color en el paddock de la línea. En lo deportivo vimos de nuevo brillar a Juha Salminen, que salzó con la victoria Scratch los dos días de carrera. Estuvo brillante y demostró una perfecta adaptación a su nueva Usbarna. El podio se lo repartieron entre Cristóbal Guerrero, que se quedó a menos de un segundo del finlandés el sábado, e Iván Cervantes, segundo el domingo. Como decíamos, la categoría pequeña tuvo un claro protagonista, Salminen. Estuvo rapidísimo en todas las especiales y le vimos pasearse pese a las adversidades del terreno. Una maravilla ver al finlandés llegar al paddock después de casi ocho horas de carrera sin síntomas de agotamiento. Por algo será que atesora diez títulos mundiales. Fue bueno, un test especial, pero el test fue muy bueno. Tres buenos testes y mucho riding en las montañas, muy largo. Riding sin errores y un buen resultado. En el duro uno también vimos al actual campeón del mundo junior, Lorenzo Santolino, en clara progresión. A pesar de sus molestias en la mano, salvó una segunda posición el primer día imponiéndose al malagueño Víctor Guerrero. Sin embargo, el de Yamaha salió a Portadas el domingo y logró colocarse tras el coloso finlandés. Las duras condiciones pasaron factura al madrileño Mario Román, que no encontró el feeling en todo el fin de semana. Aún así, pudo acabar cuarto los dos días. De nuevo, duelo titánico entre los dos hombres fuertes de la categoría. Cristóbal Guerrero estuvo demoledor el sábado, especialmente en el cross test, y aunque Cervantes hizo lo posible por imponer su gas gas EC2-50, no pudo con el de KTM. Por desgracia, el malagueño sufrió dos fuertes caídas el domingo cuando iba líder, dañándose en el pie, el hombro y las manos. Guerrero sacó fuerzas de flaqueza y pudo salvar el podio. Ha sido una carrera bastante dura, las especiales se han roto mucho, había mucho polvo, y era difícil mantener siempre el ritmo en todas las especiales, porque cambiaba muchísimo de una vuelta a otra, pero me he encontrado bien. En el cross test la última pasada tenía un poco de fallo, con el freno trasero también, pero por lo demás, tanto las tremas como el tramo, bastante bien. Cervantes se la devolvería el domingo, donde por fin pudimos ver en lo alto del podio, defendiendo los colores de su nueva marca. Primera victoria con gas gas en Enduro 2, y segunda plaza scratch, a pesar de que su máquina sufrió especialmente en el cross test. Estamos delante, hay que trabajar un poquito más, sobre todo en estas planas así que se necesita mucha potencia, pues tenemos que trabajar mucho con el motor, con el rendimiento del motor de la dos tiempos, y bueno, estamos consiguiendo nuestros objetivos, que es estar ahí en el top 3. Muy buena actuación también la de Joan Barreda, quien con sus Barna 3-10 de serie era tercer el primer día. Sin embargo, al día siguiente el castellonense penalizaba por anticiparse en un control horario. Memorable también la lucha por el tercer puesto de los compañeros del Coma Junior Team, Marc Solá y Alman Monleón. Fue finalmente Marc Solá quien se llevó el gato al agua. Oriol Mena volvía al nacional de Enduro por todo lo alto. Firmó un fantástico doblete y dejó claro que mucho van a tener que trabajar sus rivales para ponerle freno. Después de dos carreras del Mundial, veníamos con un ritmo bueno, eso se nota mucho, y bueno, llegar aquí y ganar pues es muy importante, ¿no? De hecho, no estoy satisfecho del todo, sí que estoy contento por haber ganado la categoría, pero no estoy satisfecho del todo en algún tiempo, en alguna especial. Pero bueno, siempre quieres más, ¿no? Te quedas siempre con ese puntillo de más. Tan solo Aaron Bernárdez siguió su estela asegurándose el segundo puesto los dos días. El gallego de Lusaber-China Ventura es líder en la categoría Enduro 3. Muy buena carrera también la de Jordi Figueras y el polaco Bartosz Obluki, quienes se repartieron una valiosísima tercera plaza. Entre los más jóvenes hay que resaltar el carrerón de Pau Botella, que se llevaba las victorias en 125 y sub-21, y de Matiu Bermejo, que hacía lo propio en Junior Open. Ardebol y Sergi León alcanzaban la gloria en Senior B 2 y 4 tiempos, al igual que hacían Moreno Andrades y Joan Tor en Senior C. Francisco Izquierdo vencía Máster y Carmen Segura en Féminas. La próxima cita nos llevará al sur, a la localidad andaluza de Priego de Córdoba. Será el 8 de mayo y allí estaremos para contártelo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.